...y joven comparsa de La Tacita de Plata. También llegan a charmar noticias que son curiosas y el marino la comenta con el compás de la bola. ¡Vamos! ¡No ves tú la ruina! ¡Que tenemos un cariño! ¡Escuchá! ¡Más grande no hay! Le he rezado al cielo para que ayude a nuestra tierra y me contestaron, no vea qué sorpresa, tendréis una ayuda. Se escuchó con fuerza, oh cara del cielo, me dijo con gran potencia y estuve esperando que llegara con urgencia, pero no caía por más que tuve paciencia y a los pocos días, vaya recompensa. Se cayó una grúa fuerte por frente de residencia La Galefona, el nombre de una barquilla La Galefona, la madre de nuestra fría La Galefona, la más viajera María Cada habitano siempre, de expresa en distintas formas Lo que cae sin infinidad, la Galefona En los carnavales hay cosas que cansan, que nadie la aguanta No aguanto a mi madre cuando llego tarde a casa No aguanto a mi novia cuando está de cuasa Tampoco a los coros, ni a para comparsa No aguanto a la gente que se cuela por la cara Pero hay una cosa que no puedo soportarla Por lo que se suda, para llegar hasta la tabla Súbete aquí arriba, a ver si lo aguanta El poco respeto que tiene los que están en la barra La Galefona, el nombre de una barquilla La Galefona, la madre de nuestra fría La Galefona, la más viajera María Cada habitano siempre, de expresa en distintas formas Lo que cae sin infinidad, la Galefona